Y agüita cristalina y es lo que quiero Puente de alhambra mora pa' mi adentro Y hogueras de cariño sin posesiones Recemos invigentes de mi amor Con una llarera fina, cobre dorado Levanta en la mañana, nariz morado Sultana de las calles y de los montones Fue un metal caliente de mi canción Corazones de...